bueno ahora sí voy a entrar al tema sobre las evaluaciones utilizando las manifestaciones visuales que puedan ser el estudiante técnicamente en la pedagogía se llama organizadores gráficos se le llamaba representadores visuales los primeros que aparecieron fueron los cuadros sinópticos recuerden los libros ya no sólo tenían los textos sino que empezaron al final con el cuadro sinóptico que resumía y relacionaba las ideas centrales de un tema por ejemplo ahí empezaron a aparecer luego ya cuando empieza a moverse mucho más el tema de la aprendizaje significativo aparecen los mapas conceptuales e incluso aparecen los mapas mentales de tony busan que tienen una orientación un poco diferente dado que tony busan considera que un mapa mental al ser irradiante es decir del centro hacia afuera está ayudando o está a tono con la manera nuestro cerebro siempre va a activar múltiples ideas e imágenes cuando aparece una frase o una palabra y luego esas escuelas va conectando con otra por eso él habla de ramificaciones que van creciendo hacia afuera un poco cómo funciona nuestro cerebro mientras que los mapas conceptuales desde joseph novak hacen referencias como el estudiante puede reflejar esa estructura de conocimiento y la relación entre los conceptos que tienen su mente no hay manera de saber que ha aprendido el estudiante si no lo externaliza a través de una respuesta verbal una respuesta escrita un check en una opción múltiple o a través de unos garabatos que se llaman por los gráficos y que ahorita vamos a ver que existen modalidades de organizadores gráficos que van a responder a requerimientos de conocimiento de los estudiantes entonces básicamente esa es una representación visual que los autores llaman de un palmo de vista es decir que la puedo ver en una hoja y de manera completa y luego al analizarla puedo darme cuenta que es lo que esa persona que hizo los directores ha aprendido o ha comprendido sobre un tema sobre un problema por ejemplo que tiene que resolver lo han llamado reconocimiento mapas conceptuales mapas históricos organizadores cognitivos organizadores avanzados o diagramas conceptuales la literatura ha ido variando sin embargo en los últimos años uno encuentra rápidamente el nombre de organizadores gráficos allí tienen una referencia todo esto tiene referencia que ustedes luego pueden descargar si quieren detallar mucho más porque no se da el tiempo para profundizar esto podría llevarnos incluso 4 o 5 sesiones hablando de cada una de estas cosas aquí hay otras dos referencias para aportar un poco lo que se entiende por un organizador gráfico básicamente es una representación visual del conocimiento sobre un concepto sobre un tema que ha estudiado o ha revisado el estudiante y que tiene unos parámetros por ejemplo si yo al estudiante le digo va a ser un mapa conceptual debo tener claro que eso va a implicar muchísimo tiempo porque el estudiante tiene que comprender muy bien el tema sacar las ideas luego de las ideas sacar los conceptos claves y luego empezar a organizarlos en una estructura jerárquica con unas palabras de enlace que si yo las leo si conecto un concepto con otro cada vez una palabra de enlace puedo hacer una proposición de la cual puedo decir que es verdadera o falsa a la luz de la teoría o de los aspectos conceptuales que el estudiante está trabajando esto va a implicar si yo les pido al estudiante que haga un mapa mental básicamente es como el estudiante bailando y relacionando la idea lo puede hacer de manera más rápida incluso en las clases yo les pido al estudiante a partir de este texto elaboran un mapa mental mental o conceptual porque si es conceptual no vamos a hablar toda la clase uno tiene que identificar cuál es el organizador gráfico que voy a usar bien sea para una evaluación formativa o sumativa y como el estudiante a través de desarrollar ese organizador gráfico va manifestando lo que ha comprendido sobre un tema yo recuerdo le pedí a unos estudiantes de octavo semestre de psicología que hicieran un mapa actual sobre los conceptos de consciente e inconsciente de freud y la mayoría tenía errores conceptuales incluso hay un artículo de josef novak y de alberto cañas en lo que ellos encuentran que el doctorado les pidieron que hiciera un mapa conceptual para explicar por qué sucede en las estaciones en la tierra y la mayoría no había comprendido claramente por qué y luego de ver que ellos realizaron el mapa y le hicieron una entrevista se dieron cuenta que había deficiencias conceptuales y sólo se pudieron evidenciar cuando el estudiante trató de conectar conceptos para explicar una pregunta ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? ¿No se han dormido? estamos bien, estamos bien, estamos bien ok, entonces, hacer un organizador gráfico a capela como le digo yo a los estudiantes es un reto cuando yo les digo, bueno, yo llevo hojas tamaño oficio les digo, bueno, cuando yo vean la hoja en blanco, dice profesor, ¿qué va a hacer? porque yo les digo, bueno, van a hacer un mapa conceptual a veces, o van a hacer un mapa mental dependiendo como, o de pronto van a hacer un espiado con una premisa de un problema o van a hacer, y creo que, bueno, aquí está la profesora Virginia, un ente facto y hacerlo a capela lo que consigue que el estudiante acude a todos sus recursos cognitivos a todo lo que conoce del tema y lo pueda gozar ahí el estudiante empieza a decir, tengo deficiencias para hacer esto, no me acuerdo de esto lo que hago con esto, entonces cuando uno ya lo ha hecho entrar como en disonancia cognitiva de que, oye, de aquí ya no sé para dónde avanzar y bueno, ahora busca las notas, busca el capítulo del libro busca los artículos y complétalos ahí el nivel de exigencia cognitiva es muy alto porque el estudiante tiene que hacer todo el ejercicio de comprender para luego expresarlo a través de un organizador gráfico esto comenzó como les decía con Auswell con todo el tema de aprendizaje significativo y Joseph Novak encontró a través de los mapas conceptuales una manera en que el estudiante pudiera representar esa estructura jerárquica de conocimiento dado que la aprendizaje significativo habla de que nosotros organizamos el conocimiento de manera jerárquica y lo vamos conectando y vamos formando modelos de conocimiento que van a dar respuesta a una teoría o a una específica del conocimiento y aquí una parte de la teoría de los organizadores gráficos viene de Auswell la otra viene de Anderson Wilson que es la teoría del esquema básicamente lo que hablan ahí es que nuestra mente está compuesta por estructuras cognitivas y esas estructuras cognitivas podemos pedirle al estudiante que las evoque a través de una representación gráfica en este caso un organizador gráfico porque ahí el estudiante va a evidenciar cómo ha ido relacionando los aspectos conceptuales de un tema o cómo entiende un concepto por ejemplo cuando hablamos de un mente facto que fue un nombre que acuñaron los hermanos de Subiría para ayudar al estudiante que entendiera un concepto entonces parten del hecho de que si el estudiante no entiende un concepto o un conjunto de conceptos cómo luego los va a relacionar en un mapa conceptual por ejemplo la profesora Virginia ha trabajado con mente facto en clase y yo podría luego compartirle también esta experiencia Hola Sí, tenemos creo tengo ya creo que tengo todo 2018, 2019 trabajando con los estudiantes con mente facto yo doy una materia que es muy teórica en ingeniería en los primeros semestres y me parece que es una estrategia súper aunque inicialmente podía tener temor de que iba a perder entre comillas mucho tiempo porque es dedicarle en tres, cuatro conceptos quizás mucho tiempo a los estudiantes es una nota porque no es no les sirve solamente con medio leer el concepto y vayamos a clase tienes que hacer un trabajo de analogía tienes que tener muy bien claro tanto ese concepto como todo lo que está alrededor de él porque te exige indicar qué es la definición y qué la diferencia la demás qué la hace única entonces un estudiante con hacerse una lectura rápida por encima cinco minutos antes no es capaz de organizarlo entonces esto amerita que tenga que hacer un esfuerzo ya de analizar de comparar no solamente de leer y de repetir y también era una estrategia que de una manera sumativa pero con un porcentaje muy bajito yo hacía que el estudiante me leyera antes de cada clase que en mi caso es esencial porque no es llegar yo a hablar con una terminología que él no conozca o de algo que para él no es común en su día a día sino que él ya leyó y la clase aunque le inviertes la primera media hora los mentefactos después te fluyen mucho más porque ya el estudiante viene con un conocimiento previo y no solamente memorizado sino con base a un análisis que tiene que hacer para poder construir el mentefacto no sé si necesitamos describir cómo el mentefacto dices o simplemente aquí tengo aquí sí, así está bien aquí tengo una que aquí le puse un chulito es una imagen de un mentefacto que realmente ya esa manera de representar el conocimiento que había abordado antes es lo que se llama mapa de definición de un concepto que los hermanos subirían lo llamaron mentefacto ahí nos faltaría en la parte que va no en la exclusión sino en lo que lo hace único es bien bonito por ejemplo un ejemplo básico que se le coloca a los niños es definición de un perro parece que fuese muy fácil es un animal sí es un cuadrúpedo sí pero hay muchos animales muchos animales de cuatro patas entonces era qué lo hace único qué lo distingue de tu resto así es lo que tienen que colocar al lado derecho que no lo veo allí dice o al lado izquierdo así es aquí coloqué uno de los que normalmente aparece en la literatura los hermanos subiría lo que hicieron potenciar y detallar mucho más este tipo de representaciones gráficas del conocimiento porque luego una vez lo ha elaborado y lo sustenta uno puede claramente evidenciar si el estudiante ha comprendido o no un concepto y luego si lo ha comprendido cómo lo puede ya utilizar en otro contexto esta es una buena herramienta sobre todo cuando usted como profesor identifica cuáles son los elementos conceptuales nucleares o claves de mi asignatura sin los cuales el estudiante realmente no ha alcanzado una comprensión de la temática entonces ese ejercicio hay que hacerlo la invitación muchas veces es elabora un mapa conceptual de tu asignatura donde estén aquellos elementos centrales fundamentales que tú debes hacer reiterativamente a lo largo del semestre porque a veces cuando decimos es que yo tengo 24 temas que dar la pregunta sería de esos 24 temas ¿cuál es esa estructura de conocimiento nuclear central que el estudiante debe tener clara donde cada concepto va comprendido y que luego lo puede vincular con otro tipo de situaciones alrededor de los temas de clase voy a avanzar aquí rápidamente me salte algunas diapositivas porque es parte de lo que ya he mencionado incluso lo mencionaba la profesora Virginia el profesor Escudero Rafael Escudero de Ciencias Básicas él también manejó mucho tiempo los mentefactos con los estudiantes de medicina tiene un video que hicimos explicando cómo se elabora un mentefacto también tenemos documentos que podemos compartir con ustedes para que miren de qué utilidades para ustedes yo lo uso en evaluaciones formativas en clase incluso cuando ya hago evaluaciones mucho más exigentes le pido a los estudiantes por ejemplo que haga un mapa conceptual como el que tenemos aquí cada uno de estos organizadores gráficos que de acuerdo a la tipología se llama conceptuales porque básicamente lo que buscan es que el estudiante demuestre a través de esos grafos de esas estructuras lo que tiene en su mente como comprensión de una temática estamos normalmente familiarizados con estas estructuras como los mapas conceptuales donde hay conceptos palabras de enlace y las relaciones o en el caso de los mentefactos sin embargo otra forma de organizar gráficos conceptuales es como este que ven aquí que estoy poniendo ahora el pulito voy a cambiar de color este que es lo que yo llamo guías es una plantilla donde básicamente va a ser va a comparar y a contrastar conceptos va a extraer ideas y luego va a comparar y contrastar conceptos estas tablas son muy buenas sobre todo cuando uno hace evaluaciones de libro abierto porque entonces ya no le estás pidiendo una definición le estás pidiendo que a partir de una guía como esta de un organizador gráfico como este el estudiante analizar la información y pueda regresarla aquí esto otro que vemos aquí que normalmente aparece en inglés de KWLH es el que hace referencia a qué sabe sobre el tema qué quieres aprender qué has estado aprendiendo y cómo puedes seguir profundizando en el tema y luego aquí sinterrizar lo aprendido esta es otra manera que sirve mucho para lo que es evaluación formativa o este último que vemos aquí que tiene que ver con tomando notas sobre lo que ha aprendido este lo uso en clase porque primero el estudiante toma notas aquí del lado derecho y luego tiene que hacer una representación visual aquí en la parte izquierda y eso ayuda mucho a que el estudiante pueda tener dos maneras de visualizar la información si eso lo aparejamos con ejemplos o con analogías o con metáforas vamos a mejorar mucho o evidenciar con mayor claridad lo que el estudiante tiene en su mente con respecto a lo que yo estoy trabajando en clase vamos a ir avanzando porque Katina ¿cuánto tiempo tengo? nada amén bueno voy a terminar aquí con esto porque quiero entrar con algo importante allí los organizadores gráficos jerárquicos aquí en la literatura uno va a encontrar y por eso tengo dos referencias aquí porque indudablemente un mapa conceptual para comprender o para darnos cuenta como organizado los conocimientos del estudiante pero también es un mapa jerárquico porque es un concepto que lo engloba todo y luego va bajando y eso lo hace jerárquico cuando yo lo que pretendo evaluar es la comprensión del estudiante y de cómo de cierto tipo de ideas y cómo están relacionadas entre sí y si es capaz de establecer si tienen una mayor jerarquía o cuáles incluyen unas u otras puedo utilizar lo que se llama un mapa descriptivo o mapa temático como este que vemos aquí todo esto van a encontrarlo ampliado en la literatura que le voy a dar un mapa que se llama árbol de red o uno que se llama un mapa araña porque básicamente se parece mucho a los mapas mentales son formas en las que le puedo pedir al estudiante que de manera jerárquica lo organice aquí para los exámenes de libro abierto y el estudiante puede consultar son muy buenos porque primero no va a encontrar un mapa exactamente igual que va a depender de lo que iba a mencionar al final en la pregunta de enfoque que yo formulo para que el estudiante luego la responda a través del uso de un organizador gráfico dependiendo de la pregunta va a ser un mapa de conocimiento va a ser un mapa jerárquico o puede ser un mapa secuencial por ejemplo aquí yo quiero ver si el estudiante entiende un fenómeno por ejemplo de relaciones de causa-efecto en el que es lo que se llama mapa episodico-secuencial para establecer relaciones de causa-efecto entonces cuáles son las causas cuáles son los efectos cuáles son las variables involucradas o cuando estoy pidiendo que realiza un problema y planteo una solución puedo sugerirle o pedirle que haga un esquema de problema-solución como el que vemos aquí en esta gráfica igual al que vemos acá todos básicamente son secuenciales y responden a una pregunta en particular miren que no es lo mismo preguntarle a un estudiante a través de un mapa sobre lo que entendió de un concepto o de una teoría a pedirle que analice un problema y identifique las posibles causas los efectos y que plantee una o varias soluciones Jaime pregunta sobre cómo indudablemente aquí ya tenemos que aludir no el web no tiene herramientas para hacer directamente esto pero podemos enlazar desde el catálogo muchas de las herramientas que se llama Xmine que incluso funciona instalada en el computador y también funciona web que permite hacer todos estos tipos de organizadores gráficos porque indudablemente vemos hay unos muy especializados como Cmap Tools que es del grupo de investigación de Joseph Novak y Alberto Cañas tuvimos la oportunidad con Angie de estar en el que tiene lo hacen en un país diferente cada año el año antepasado fue en Medellín y estuvimos allí con Alberto Cañas y con bueno yo sé que no van por videoconferencia porque tiene más de 85 años y ya no sale y son muy especializados solo en mapas conceptuales Sony Busan tiene una plataforma que es para mapas mentales y hay otras en la web que se llaman mapas de ideas ¿por qué mapas de ideas? mapas de ideas y mapas mentales es lo mismo sin embargo mapas mentales es una marca registrada en términos mapas mentales marca registrada por lo tanto si lo vas a usar tienes que tener el permiso del autor y cobras un montón de plata pero los mapas de ideas hacen lo mismo y los encuentras en la web todos estos recursos los podemos encontrar en la web hay uno que se llama Freemind que es una plataforma para mapas mentales que es software libre el que menciona ideas que se llama Cobre también es bueno hoy día ya existe una versión en línea de Cmap Tools ahorita les voy a mostrar para ir cerrando algunas fuentes donde lo pueden descargar también tenemos los mapas secuenciales como el mapa pina de pescado este tuve la oportunidad de trabajar con varios profesores de ingeniería industrial hace mucho tiempo la profesora Ángel León la profesora Carmenza en unas actividades que ellos estaban haciendo en la que se plantea un problema y luego se le pide al estudiante que pueda desglosar y representar ese problema a través de un mapa de pina de pescado donde van a mostrar las causas los detalles y esto es muy exigente a nivel cognitivo porque le implica al estudiante desglosar el problema buscar información para poder dar una representación clara de ese problema el mapa de comparación y contraste que también ya lo mencionaba al principio para comparar y constatar que para hacer evaluaciones es muy bueno porque aquí el estudiante puede tener todo el material que si no tiene una claridad conceptual no va a poder desarrollarlo apropiadamente aquí tenemos los cíclicos que cuando queremos identificar si el estudiante ha comprendido como una serie de eventos están relacionados entre sí o el mapa de ciclos por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Ventura cuando tenía una asignatura virtual en la que hicimos representaciones cíclicas de ciertos fenómenos de la producción más limpia y el desarrollo sostenible y hay unos mapas bien interesantes que se llaman esquemas de interacción humana que una vez trabajamos con unos profesores de derecho para analizar un fenómeno en una comunidad sin embargo la herramienta que usamos fue ese MapTools aunque no eran mapas conceptuales básicamente eran mapas de interacción humana para dar cuenta de cierto tipo de fenómenos en la comunidad donde se puede identificar a los diferentes actores el rol que cada uno juega y cómo cada uno incide sobre una problemática y sobre la solución a esa problemática y tenemos también estos que son menos frecuentes que son escalas continuas para que el estudiante pueda ir analizando cómo el fenómeno va avanzando y se va mejorando o empeorando en función de determinadas variables bueno para terminar quiero cerrar con esto Alberto Cañas y Joseph Novak con respecto al tema de los mapas conceptuales ellos dicen hay que tener una pregunta de enfoque para que el estudiante pueda desarrollar el mapa es decir tengo que plantear una pregunta a la que el estudiante deba dar respuesta ahora la calidad de esa pregunta va a determinar si el mapa va a ser un mapa fijo con unas definiciones relacionadas por conceptos o va a ser un mapa mucho más dinámico que va a implicar el análisis de una situación la comprensión de una situación y luego la representación a través de un mapa de esa situación es decir siempre hay que tener una pregunta de enfoque independiente si el mapa es jerárquico es secuencial o es cíclico es decir a qué va a dar respuesta ese organizador gráfico qué pregunta entonces ahí viene la calidad de la pregunta dependiendo de esa pregunta yo voy a ir desde los niveles más bajos de ciencia cognitiva hasta los niveles más avanzados otra autora que también trabaja con Joseph Novak ella lo llama pregunta pedagógica es decir esa pregunta que yo voy a formular que va a permitir que el estudiante a través de ese organizador gráfico refleje la capacidad que ha tenido para comprender un tema o para usar unos conocimientos en la solución de una propuesta o de la solución de un problema a través de la representación en una de estas tipologías de organizadores gráficos siempre hay que pensar primero cómo volumbrar esa pregunta ese enfoque o si la llamamos pregunta pedagógica es decir esa pregunta abierta que el estudiante luego debe responder o dar respuesta a través de un organizador gráfico de las tipologías que he comentado hace unos momentos las preguntas de enfoque como habla Alberto Cañas pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas aquí por citar algunos ejemplos una pregunta estática sería ¿qué es el agujero en la capa de ozono? o si yo le pregunto ¿qué efecto tiene el agujero en la capa de ozono en la salud y el calentamiento global? quiere decir que él debe comprender o sea debe tener la parte de comprensión de análisis de todos los niveles básicos de ciencia cognitiva muy claros para luego la respuesta a una pregunta mucho más compleja aquí tenemos otra que viene del artículo que estoy referenciando aquí es el canal de Panamá ¿cómo el estudiante representaría eso en un mapa conceptual? o si yo le pregunto ¿qué influencia ha tenido el canal de Panamá en el desarrollo económico y cultural de Panamá? aquí estoy yendo mucho más allá ahora podrían ser niveles podría pedirle que haga un mapa con una pregunta de enfoque estática y luego una mucho más dinámica si quiero realmente mirar todo el proceso que ha ido teniendo el estudiante en cuanto al desarrollo y la comprensión de una tema y para terminar pues aquí les voy a dejar una rúbrica porque indudablemente es bueno para el estudiante que tenga un parámetro para hacer auto-evaluación para hacer co-evaluación y el profesor para hacer la auto-evaluación de ese organizador gráfico siempre es importante que el estudiante tenga unos parámetros de cómo espero yo que él haga esa representación a través de un organizador gráfico de lo que le estoy preguntando en una pregunta de enfoque aquí les voy a dejar un libro completo sobre un organizador gráfico de enseñanza-aprendizaje tiene muchos ejemplos tiene las plantillas en blanco al final que ustedes la puedan imprimir aquí está el enlace del libro en PDF este acceso libre también y la verdad le puede ser de mucha utilidad lo puede inspirar para que ustedes puedan utilizar algunos de estos como forma de evaluación sumativa o formativa y aquí está una esta última diapositiva tiene enlaces a páginas que tienen imprimibles de organizadores gráficos de todas las categorías que ustedes quieran aquí están en este recuadro naranja algunos recursos web para diseñar organizadores gráficos que están recomendados por esta autora en una publicación que hizo en el 2018 Franker y aquí están estas cuatro páginas últimas de la universidad donde hay unos imprimibles de organizadores gráficos que se pueden utilizar en desarrollo de las clases o como elemento o parte de una evaluación sumativa o o ¡Gracias!